Organiza tu tiempo La cursada de distancia nos invita a evitar el tiempo de otra manera Para no morir en el intento Es fundamental que puedas armarte una agenda semanal Con los materiales de lectura y las actividades de las diferentes materias Busca tu momento Trata de negociar con las personas que convivís Un tiempo y espacio para vos En donde te sientas lo más a gusto posible para estudiar Seguramente sea un reto difícil en tiempos de encierro Pero es muy necesario Hacete amigo del programa y del cronograma de la materia El programa y el cronograma te permiten tener una visión general De los contenidos de toda la cursada Y además te brindan una idea clara sobre los propósitos de cada unidad Y de los plazos en los que se trabajará en cada una Contemplá el acceso a internet Este tip es fundamental Para optimizar el uso de tu red de wifi o red de datos Descarga todos los recursos posibles de tu curso Para poder leerlos offline en otro momento Recordá que algunas empresas de telefonía liberaron los dominios .gov y .edu Y de esta manera tenés garantizado el acceso a los sitios con estos dominios de manera gratuita Pedí ayuda Las cátedras ponen a disposición distintos canales de consulta sincrónicos o asincrónicos Pueden ser mails, foros de consulta, chats, etc. Aprovechalos Ponete en contacto con los profesores del curso cada vez que tengas una duda administrativa o de contenido Sé preciso pidiendo ayuda Al momento de realizar tu consulta, trata de ser lo más específico posible Si existen foros de consulta, léelos y participá Probablemente muchas de tus inquietudes sean compartidas con otros compañeres y estén respondidas allí De lo contrario, no tengas miedo y comparte las tuyas Generá comunidad Los grupos de whatsapp, facebook o la red social que más te guste pueden ser grandes aliados Usá las herramientas de trabajo colaborativo Existen muchas herramientas en la web que te permiten trabajar con otras Sacales el jugo Expresate Para que un espacio se convierta en un verdadero lugar de enseñanza y aprendizaje Se necesita el aporte de todes Escribí, expresate, comunícate con tus docentes y compañeres Relee los mensajes antes de mandarlos Hacelos accesibles para todes Sé explícito y puntual en cada idea o inquietud que quieras expresar Constancia y paciencia Estás estudiando en un contexto que es inédito y excepcional para todes Incluso para tus profesores Esto implica que cultivar la paciencia sea una muy buena herramienta para salir exitosos de este desafío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!